¡Ay! Luego te llamo. Buenos días. Buenos días, caballero. Que Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días. Ay, qué disgusto que traemos. Traemos el ordenador que está atropeado. Usted dirá. Pues anoche que lo enchufamos, pegó un explotido. Se puso curorado y ya no dijo ni golpe el felina. Bueno, vamos a ver. Echemos un vistazo. De todas formas, este tiene más de un día, ¿eh? Este tiene diez años. Japa, yo por lo que lleva con nosotros. Diez años lo que lleva, lo mismo que el borrico. Cuando el borrico se pone malo, lo llevamos al vitrinario. Cuando esto se pone malo, lo traemos al informario. Para que me lo ponga bueno. Estamos malos de salud. Seguramente va a ser cosa de la placa o del sistema de la red. A ver si va a ser los disquetes que le ha metido el Richard. Que le metió dos de los chichos y uno del camarón para escucharlo por internet. Por anfobia. ¿Por dónde? Por anfobia. Internet. Internet. Yo qué sé, que te metes por ahí por todos los mercados del mundo. Bien, vamos a ver. Tenga usted cuidado que le hemos hecho un puente aquí con una... Bueno, pero ¿qué es esto? Una peineta de la mar y va a hacerle el puente. ¿Una peineta, un ordenador? Pero bueno, ¿dónde se ha visto esto? Por Dios. Por supuesto, a veces se le va a hacer la peineta un poco más cerca de tu cara para verla. Sí. ¿Qué es esto, caballero? Es una peineta de mi mujer. ¿Y qué la tiene? ¿Me tía quién es...? Va a hacerle el puente, payo. ¿Qué tiene el chil? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el chil? ¿No te lo está diciendo el hombre de las balbas? ¿Qué es eso? ¿Y esa es tu cara, caballero? El chil con la resistencia. ¿Qué pasa? Sí. Que si trabaja usted con multimedia. ¿Que si qué? ¿Que si yo qué? Que si trabaja con multimedia. Si uso multimedia. Sí, que si usa. No, uso multiclazatines, negros. Un respeto a nuestros mayores. La que usa multimedia es mi mujer. Marie Claire, Marie Claire. Un pati para cada mujer. Bien, esto seguramente que sea del software o del hardware. O del Richard, de cualquiera de los tres. Porque son los tres lo que tanto lia, jugando a los malcianos y metiéndolos a los cerrones del fútbol. ¿Con qué sistema operativo trabaja usted? La misma chaqueta, los mismos jarales de hace diez años. No se me ha estropeado ni el clavel. Bien, vamos a ver. Ay, que nos me sea muy grave. Que lo queremos como si fuera un hijo. Es que no pone, tiene hasta las letras borradas y todo eso. Me imagino que será un 286, ¿no? Un 124 FU especial, con los pitones limados. Le hemos cambiado hasta el clavarador. Bien, vamos a verlo. Sabemos lo que nos hacemos, ¿no? Cuidado que es como de la familia. Si no quieres no lo abro, ¿eh? No hay ningún problema. No se le puede meter mano a un parato que ha estado con nosotros compartiendo cama y casa durante los últimos diez años. Que lo queremos como de la familia. Que de vez en cuando hasta dice, ¡ay, no, nada! ¡ay, no, nada! Bien, yo... En fin, usted verá. Si no quiere no lo toco. De todas formas, vale más el ajo que el pollo aquí, ¿eh? Esto se le pone en un pico, arreglarlo. ¿Qué me está diciendo? Esto se le pone... Además le voy a decir una cosa, le han engañado. Esto es una castaña, ¿eh? Válgame, ¿qué me está diciendo? No me diga que se me ha muerto. No me diga que se me ha muerto, virgen del calme, que se me ha muerto el ordenador. ¡Ay, virgen del calme, virgen del calme! ¡Ay, Dios mío, qué disgusto cuando lleguemos a la casa y lo cuente a la madre! Ya verá qué disgusto más grande, que se nos ha muerto el ordenador portátil. ¡Ay, Dios mío, de mi alma, madre mía, madre mía, de mi alma! Esto es una castaña, ¿eh? ¿Una castaña? No está todavía frío el presente y ya le estamos faltando al respeto. Hombre, por favor, un poquito da respeto, hombre. Guardemos un minuto de silencio por el presente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que se me ha atropeado! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo no sé lo que voy a hacer. Yo no sé lo que voy a hacer. ¿Dónde voy a llevar yo a la compactabilidad de los videles y de las chatas de los sopares? ¿Cómo voy a llevar yo a todas las contabilidades? ¡Ay, Dios mío, de mi alma! No se preocupe, que la casa tiene a bien regalarle... ¡Ay, Dios mío, de mi alma! Se me va a perder, me va a perder los botones. En cómodos plazos, este 586. ¿Cómo ha dicho? Este 586. ¿Que lo regala? Lo se lo regalo para usted. Lleva disco duro... Póngamelo usted blando, para la cosa de la abuela, de los dientes. Un disco duro que yo le regalo, cinco discos duros. Y un autocad. Regalemos usted una flagoneta, pa' yo. En vez de un autocad. ¿Para qué le llevo un autocad? Aquí tiene. Un autocad. Lo tenga, de todas formas. Me va a dar ahora el dato para que se lo tome. ¡Ay! ¿No me iba a regalar más nada? Ya está. Ah, me lo has regalado. Duro, 586, push and click. Push and click. ¿La casa push and click? Nada, pues nada, tráetémelo bien. Délemele usted un buen sepelio a este. Y ya le diré a la familia que está aquí montada la capilla hirviente. Muchas gracias por el detalle. Vamos, a ver. Que tengo la flagoneta pa' el doble filet. Tengo que llevar los malacatones a mercamadero. Pero en un momento, se deja el ratón. Es igual, si tenemos de sobra la chatarra. Tenemos ratones, tenemos ratas, hazel y de todo. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Y muchas gracias. Cinco, ocho, seis. Es que no nos hemos dejado nada, ¿no? No. No. No, no, claro. No, no, claro.